Antes de la... en el otoño, que es la época en donde se carga el perfil para las siembras de los cultivos de invierno, teníamos escasa humedad, después tuvimos la suerte de que cayeron unos milímetros, pudimos recargar el perfil por lo menos en esta zona, en la zona de influencia nuestra, en todo el departamento, prácticamente en las colonias, se encontró con lluvias casi, te diría, inusuales para la época ya, porque era entrada el invierno, y eso hizo que podamos sembrar con éxito en casi todas las zonas, salvo algunos lugares puntuales que tenían un poquito menos, y de humedad, y en otros hasta excesos. Eso no es así, y en otras zonas, no es cierto, del país, pero puntualmente acá, en el centro norte de la provincia, se pudo lograr el objetivo de la siembra, y desde ese punto de vista estamos bien acá. Claro, porque te quería consultar acerca de las precipitaciones, porque en esta época no hay muchas lluvias, no se prevén lluvias para los próximos días, y es por ello que en muchas zonas del país sí se vio afectado. Sí, tal cual lo dijiste, estaba previsto para este invierno lluvias de moderadas a inferior a lo normal, pero es lo que ocurre siempre, es una etapa del año, donde es normal que no ocurran las precipitaciones, y lo que uno tiene en el perfil cargado es lo que ocurrió como evento en el otoño. Al entrar mal parado en el otoño, por pocas lluvias, en otras partes del país, como estuvo ocurriendo este año, llámese Córdoba, oeste de Buenos Aires, la Pampa, han tenido serias dificultades para tomar la decisión de la siembra de la cosecha fina, que es la del trigo. Y estaban esperando recargar los perfiles en los próximos días, ¿por qué? Porque la siembra, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires, empieza ahora, y ellos tuvieron una chance de lluvias ahora, puntualmente lo que es la zona costera, pero no conozco los milímetros que cayeron más al centro oeste de la provincia, creo que tienen dificultades para sembrar, pero nosotros a nivel país creo que vamos a lograr el objetivo de la siembra del trigo, obviamente con recortes importantes en las zonas que no llovió, pero creo que venimos por buen camino. O sea que, de acuerdo al pronóstico que tenían, ¿se está cumpliendo? Puntualmente acá, sí. Obviamente recién lo sembramos y ahora viene toda una etapa en donde el estado vegetativo del cultivo no necesita grandes cantidades de lluvia, lo va a requerir ahora a fin de agosto o septiembre una buena lluvia para cargar el perfil, que es la que vamos a necesitar. El cultivo necesita entre 300 y 400 milímetros en su transcurso, estamos hablando del trigo, puntualmente, o una avena, o lo que fuera. Parte contamos con los milímetros del suelo y parte es el aporte que vamos a tener que necesitar ahora en la primavera, la salida del invierno y la primavera. Bien. Tenemos entendido que, de acuerdo a los pronósticos, por ahí va a ser muy errático, pero bueno, son pronósticos. Últimamente ya casi no nos aferramos tanto a eso, sino a lo que viene, porque por ahí, la palabra de hoy, si son erráticos y bueno. Claro, si no siempre se cumple rajatable lo que establecen. Claro, tal cual. Así que bueno, las expectativas están puestas, están bien fertilizadas, la gente está usando tecnología como para obtener revivientos y bueno, la campaña está prácticamente cerrada acá en nuestra zona y con todo, preparándonos para la siembra después del maíz, del cultivo de verano. Bien, por ahora son buenas noticias entonces. Roberto, quería consultarle acerca de lo que, si bien el campo no se vio influenciado por toda esta cuestión de la pandemia, por la cuarentena, porque bueno, por ser una actividad justamente indispensable, se sigue llevando adelante, pero se vieron influenciados en el tema de transporte, ¿hay algo que haya influenciado la normal actividad o esto es algo que les pasa más por el costado en cuanto a la actividad productiva? En la actividad nuestra no hemos tenido problemas, simplemente al principio cuando sí fueron los primeros 10 días transcurridos ahí a fin de marzo, una cuestión de cómo se íbamos a transitar con los permisos y luego de, en el caso nuestro, de nuestro acopio de cereales acá, tuvimos que establecer obviamente los protocolos para poder seguir trabajando habitados por la provincia y en el caso particular del transporte, obviamente cada camionero que tenía que viajar al puerto cada día era intervenido con la medida de higiene previo a la planta de filos, era el único, respetando el marco que estaba preestablecido por el gobierno y por tanto provincial como comunal, ¿no es cierto? Y en lo que respecta al tránsito nuestro, sí teníamos que tener permisos para transitar de un lugar a otro, de una localidad a otra, pero nunca tuvimos problemas, estuvimos alcanzados por una actividad esencial, así que realmente no hemos tenido problemas, no sufrimos el paráctel que realmente otro sector está teniendo.